que tú maneando sí señores estoy aquí en preston louisville kentucky y me encuentro con este van que te voy a enseñar ahora lleno de cubanos y resulta ser hay una guaguita que los recoge y los lleva y nada emprendiendo me encanta encontrarme con gente que sea emprendedora que está echando para arriba que estén ayudándose uno a los otros y vamos a ver quién es el señor robin y el piquete de cubiche que anda con él tenemos al señor robin que va a decir una palabra aquí para la comunidad cubana de kentucky y el trabajo también cuenta robin bueno aquí ya sabe nos da mucho placer vernos encontrado en el centro cubano que ya por lo menos yo llevo cinco años aquí en este estado y siempre me ha ha sido mucha satisfacción ver los artículos saber de todos los cubanos que estamos emprendiendo aquí en kentucky y de verdad que para lanto y somos una comunidad muy unida y que hemos hecho muchas cosas buenas aquí dime algo aquí de este hombre que viene todos los días a buscarlo a servirle a ustedes seguro un trabajo bien serio bien formadito y estamos agradecidos por todo lo que hace con nosotros oye tú me dijiste que tú era entrenador de balonmano de camagüí correcto yo fui entrenador del alto rendimiento de la provincia de camagüí durante muchos años más de 20 años trabajé con el alto rendimiento y desempeñé varias actividades generalmente todo lo que en el que tu mano me gusta porque es una revista que nos permiten conocer a nosotros los emprendedores y unos otros porque yo creo que yo también voy a ser emprendedor no hay más estoy seguro que no hay más estoy seguro que usted está escondido por atrás a ver si se ya sí y leíta un saludo a la comunidad y saludo para todos para toda la comunidad para todos los cubanos especialmente para nosotros que nos lleva todos los días a la un pañal y patria y vida y patria y seguro oye que rico respirar aquí el ambiente cubiche y una pila de gente buena gente honesta gente trabajadora a che para esta gente que yo me lo bendiga la felicidad por el trabajo que hace con el periódico y siempre poniendo en alto nuestra comunidad y gracias hermano gracias por la palabra en tu mareando